Muy buenas, tenemos aquí con nosotros a un colega y compañero del Consejo de Redacción de Le Monde Diplomatique, Álvaro Zanabria, y lo tenemos aquí para conversar sobre el artículo que acaba de publicar en la última edición de Le Monde Diplomatique, porque consideramos que este tema, tal como lo trata él, da para una reflexión mucho más amplia y verdaderamente trascendental. El título que le ha puesto es La colisión entre un mundo que no quiere morir y uno que aún no puede nacer. Claro, es una alusión a la conocida frase de Gramsci. Sí. Bueno, entonces empecemos. No deja de ser muy sugestivo e interesante que Álvaro comienza haciendo una comparación entre el actual genocidio que se está perpetrando en la Franja de Gaza, una vez más contra el pueblo palestino por parte del Estado de Israel, dirigido por los sionistas, y otro acontecimiento de hace 50 años, la llamada guerra de Yom Kippur en 1973. Aquella fue el 6 de octubre y esta del 2023 fue la madrugada del 7 de octubre. Aparentemente habría una relación entre los dos acontecimientos. Pero lo interesante es que eso le permite a Álvaro elevarse sobre el acontecimiento inmediato, sobre el conflicto en el cercano oriente y hablarnos de la cuestión del petróleo. Dada su importancia en la economía y la acumulación capitalista, se eleva sobre eso también, hacer una reflexión sobre la última etapa que podemos decir del capitalismo o lo que viene en estos últimos 50 años y eso es lo que nos llama a reflexionar. Bueno, el primer punto que se resalta ahí es la relación con el petróleo. Es decir, en la guerra de Yom Kippur el tema del petróleo jugó un papel importante. Todos sabemos que hubo un alza de precios del petróleo y una serie de negociaciones en torno a esto que, a juicio de Álvaro, eso marca ya un cambio radical en el modelo de acumulación basado en el petróleo barato, porque se dice que la etapa de petróleo barato va desde el 45 hasta el 70. A partir de entonces ya no más se volverá a vivir la época del petróleo barato. Entonces, eso nos hace pensar que ahí hay un cambio sustancial. Cuéntanos más en detalle cuál es tu tesis al respecto. No, yo creo que hay una serie de cosas, digamos. El fin de los famosos 30 gloriosos obedece a una serie de factores que van mucho más allá del petróleo. Pero definitivamente pues la energía es la base absoluta de todo, sobre todo en sociedades como las nuestras. Digamos que el aumento del uso energético por unidad de producto es una cuestión que ha sido característica del capitalismo. Todos sabemos que desde finales del XIX y comienzos del XX, con el invento del motor de explosión y digamos todo este tipo de aparatos, el avión, etcétera, etcétera, El petróleo se convierte en una materia central, fundamental para el funcionamiento del capital, ¿no? Sobre todo cuando el modelo económico y social y cultural gira alrededor precisamente de la movilidad, de la movilidad acelerada. Yo creo que eso es un hecho innegable. El hecho de que sean los países árabes, digamos, los que mantienen una reserva importante y fundamental, sobre todo de lo que llaman el petróleo convencional, me parece que los hace centrales desde el momento mismo en que se da el famoso picoil en los Estados Unidos, es decir, cuando el petróleo convencional los mismos norteamericanos vagotan. Eso los obliga a mirar hacia afuera y los obliga a llegar a una transacción con Arabia Saudita, que es lo que da nacimiento al famoso petrodólar, ¿no? Si el petróleo es obligatorio negociarlo en dólares, pues el dólar se convierte por ese solo hecho en la moneda de circulación forzosa a nivel mundial. Eso genera, en mi opinión, unas nuevas condiciones en términos geopolíticos, pero también en términos de la acumulación de capital, en el sentido de que después de esta crisis y después de que se da un alza del 400%, hay toda una política consciente que además queda en la legislación norteamericana, que es un poco lo que se señala ahí en el artículo, sobre cómo ahorrar combustible, cómo ahorrar energía para el funcionamiento de la sociedad. Entonces creo que ahí hay un elemento consciente de cambio y por eso el artículo relaciona esto, pues, digamos, con toda la emergencia, el fortalecimiento, y yo diría la generalización de la microelectrónica, ¿no? De hecho, si hay un ahorro, digamos, energético por unidad de producto, por unidad de fuerza generada. Bueno, ya bueno. Eso lleva, curiosamente, a la famosa paradoja de Hewons, que eso no hace que valores absolutos del petróleo deje de consumirse, por lo contrario, sigue aumentando su uso. Bueno, ahora llegamos a la más global. Claro está que yo diría que el papel que juega el petróleo en la guerra de Yom Kippur y en la actual, es muy relativo, porque vos decís, hay un elemento en común entre estos dos acontecimientos con 50 años de diferencia, y ese es el petróleo. Sin embargo, la tendencia de aumento del precio del petróleo venía de antes. Es decir, en el 59 se hace la primera reunión de países petroleros y en el 60 se funda la OPEP. Entonces ya los países petroleros, no solo los árabes, sino también Irán y también Venezuela, deciden empezar a renegociar, no solamente petróleo, sino las participaciones, las relaciones con los estados y las multinacionales. Todo eso venía ya desde antes, incluso se habían creado empresas medianas, independientes. La tendencia a nacionalizar, se puede mencionar el famoso caso Mattei, Terico Mattei, que en Italia trató de tomar la iniciativa de una empresa estatal de petróleo. Bueno, eso venía, y aquí es bueno tener en cuenta un detalle. Es que antes de que el petróleo se convirtiera en el enemigo malo, como es ahora, por razón de la crisis climática, el petróleo al contrario, era una gran posibilidad que tenían los países coloniales, o recién descolonizados. Formaba parte de la lucha anticolonial, en América Latina también, y en Colombia también. Es decir, lo que estaba en disputa era quién controla el petróleo, quién obtiene las rentas del petróleo. No como ahora, que la propuesta es no explorar y no explotar petróleo. Entonces, hay una diferencia grandísima. Bueno, entonces después de eso, en el 70, ya Argelia aumenta el petróleo. Pero dicen los chismes que Egipto no es petrolero. Egipto y Siria enfrentan a Israel, sobre todo porque Israel, más allá de las fronteras que gana en el 67, sigue para adelante, porque el objetivo del sionismo siempre ha sido hacerse a todo el territorio. Y Egipto tenía que defender las colinas del Sinaí, y Siria tenía que defender el Golán. Entonces dicen que Gaddafi, que ya estaba al frente de Libia, ese que le plantea a Egipto, vamos a meterle el petróleo como una forma de presionar a los países occidentales, que se llaman, para que no apoyen a Israel. Entonces, el petróleo entra ahí a jugar paralelamente. Entonces, empiezan a subir precios y luego se suman todos los de la OPEP y suben todos los precios. Entonces, digamos que sí cumple un papel, pero incluso es relativo, porque la verdad es que a quienes más perjudicaba, no solo el aumento de precios, sino el control de la producción, era a Europa. Porque Estados Unidos realmente, lo que importa, en ese momento no importaba tanto, pero lo que proviene del cercano oriente para Estados Unidos no es ni el 6% del total que importa. Es decir, Estados Unidos y las multinacionales no fueron tan afectados, ¿no? Entonces, ahí viene otra pregunta todavía en lo del petróleo. Siendo así, claro que hubo debates después de 74, ya vuelve a bajar el petróleo, pero sí hubo debates sobre la dependencia del petróleo, sobre cómo recurrir a otras fuentes de petróleo. Incluso se habló del esquisto y todo en esa época. Y se habló de las otras fuentes, nuclear, eólica, de la resurrección del carbón. ¿Por qué no cambió la matriz energética? Vos decís que es como los ríos que de todas maneras, cuando entran al mar, no es tan rápido que su fuerza va desapareciendo. Pero, ¿por qué finalmente desistieron del cambio de la matriz energética? ¿O es que no puede el capitalismo prescindir de eso? A ver, hay dos cosas. Primero, el hecho de que Egipto no sea petrolero no significa que, en términos geopolíticos, no esté dentro del juego del petróleo. El mismo caso de Siria, pues, inclusive, verifican los norteamericanos en la última invasión que hacen, que todas las sostienen sobre Siria, están explotando un pozo petrolero. Pero digamos que ahí no es exclusivamente el caso. Entra en juego la geopolítica. Y ahí lo que tendríamos que preguntarnos es realmente el papel de Israel. Digamos que la guerra de los seis días, y el hecho de que Egipto sea el principal rival, y que hoy el discurso sionista esté contra Irán, que tampoco tiene reservas de petróleo y gas importantes, pero digamos que no es el jugador central, tiene que ver con el hecho de que Israel sí se necesita para Occidente como un jugador muy sólido. Y digamos, lo que se ha perseguido, por lo menos es la interpretación que yo hago del caso, es que se necesita un Israel absolutamente dominante de la zona. Entonces, digamos, no se trata solamente de que los enfrentamientos tengan lugar porque haya el recurso, sino cómo se posiciona geopolíticamente el cercano oriente en ese sentido. Yo creo que las declaraciones de Trump que están en el periódico son claras, con lo del rey de Arabia Saudita. Eso desde un punto de vista... Desde el otro punto de vista del petróleo, digamos, desde el hecho de las energías alternativas, tiene que ver con la tasa energética de retorno, el famoso heroino. Aún el petróleo en la actualidad sigue siendo, digamos, el recurso material que por unidad de peso y volumen genera favorablemente mucho más energía. Aún en la actualidad, a pesar de que, como dicen los expertos, entramos en la era del petróleo difícil, el petróleo que tiene que explotarse mar adentro es mucho más costoso. Digamos, el hecho de que se haya agotado en buena medida las reservas del petróleo convencional, que se esté buscando en zonas como las zonas de los polos, etcétera, etcétera, pero que eso implica costos más elevados. El hecho de que los norteamericanos hayan llegado y regresado a ser exportadores a través del esquisto, etcétera, hace que el precio de la energía sube. Pero digamos que los costos todavía, no solamente desde el punto de vista monetario, sino desde el punto de vista energético, en el sentido del retorno, es decir, cuánta energía inviertes para obtener una unidad adicional de energía, todavía el petróleo sigue siendo ventajoso. Y uno diría que desde esa perspectiva, digamos, el despegue de los combustibles fósiles y en particular del petróleo va a ser difícil, ¿no? Ha habido una relativa sustitución por el gas natural para muchos de los usos masivos, pues, de combustible fósil, pero todavía, digamos, el petróleo en eso muestra muchas ventajas, ¿no? Digamos, la accesibilidad, el hecho de que haya todavía unos recursos que están en explotación, que no requieren todavía de inversión para su proceso productivo, va a implicar durante mucho tiempo la continuidad. Yo pienso que la negativa, si se quiere, de los países a asumir realmente las consecuencias de la quema del combustible fósil y de todas las amenazas del calentamiento global previene de ese hecho, digamos, que el cambio en la matriz tecnológica, desde el punto de vista de la lógica de la ganancia, no, desde el punto de vista de la lógica del capital todavía no es posible. Debería ser posible, obviamente, desde otra perspectiva, desde una perspectiva de una visión a futuro mucho más amable, incluso de conservación de la especie humana, pero el capital en ese sentido tiene una visión mucho más miope, si se quiere, está mucho más centrado en la lógica inmediata de la ganancia y yo creo que todavía las energías alternativas no han alcanzado en términos de costos, digamos, el umbral para que realmente haya un cambio que sería radical. Además, en ese sentido hay muchas, digamos, la fuente de la electricidad que sustituiría, por ejemplo, en el caso del automóvil al petróleo, ¿cierto?, porque toca mover las baterías, toca cargar las baterías, tiene implicaciones fuertes. Digamos, ¿a qué recurrimos para generar electricidad? Es la otra gran pregunta. Entonces, de alguna manera, la hidroelectricidad por las consecuencias mismas del represamiento de los ríos, con inundaciones, etcétera, con el hecho de que los cuerpos de agua que son susceptibles de generar ventajosamente electricidad, que sería la forma más barata, si se quiere, ya también están entrando en proceso de agotamiento. Los paneles solares han bajado, sin lugar a dudas, de costo importante, pero todos sabemos las dificultades que hay desde el punto de vista de la instalación de enormes cantidades, digamos, de este tipo de energía. La eólica también tiene muchos inconvenientes y creo que todo eso es una realidad tecnológica, que deberíamos ver algunas alternativas que deberían estar en la discusión sobre la mesa, ya seriamente, incluso en las entidades multilaterales de crédito, como el de multilaterales en todos los sentidos, no solo de crédito. Y, como es el caso del decrecimiento, sería otro tipo de situación y de circunstancia. Culturalmente hablando, desde el punto de vista de las lógicas del poder, eso es posible, es la gran pregunta. Yo pienso que si no hay un movimiento social dinámico fuerte que realmente los obligue a discusiones serias, no como las de las COP, pues que son realmente reuniones más para cantos a la bandera, creo que no hay muchas posibilidades. Pero, bueno, hay algunos que no sé si serán, los calificamos de pesimistas o de optimistas, dicen, en realidad, mientras se mantenga el capitalismo, el modelo de acumulación basado en el petróleo no va a desaparecer. Es casi como con natural. Bueno, si uno lo mira en la perspectiva larga desde el siglo XVII, XVIII, XIX, pues uno diría que el petróleo vino a reemplazar fue el carbón, que es mucho peor, entre otras cosas. Entonces, ¿que haya otro gran cambio de fuente energética dentro del capitalismo? Esa sería una gran pregunta. Sin embargo, hablando del cambio del año 73 y ahora de este 2023, en ese interregno hubo otros cambios del ordenamiento social y económico y del patrón de acumulación. Es cierto que Estados Unidos, y ahí lo menciona en tu artículo, tomó medidas muy fuertes en relación con el ahorro de petróleo y de la conservación del recurso, etc. Pero hubo otros cambios. A mí me llamó mucho la atención que ahí traes a cuento los cambios en la tecnología. Planteo una cosa que me parece importante. La relación entre el cambio tecnológico y la dinámica de la acumulación de capital. Es decir, en contra de aquellos que piensan que lo tecnológico es un poco neutro y exógeno. Entonces, vos volvés sobre la tesis, no, el cambio tecnológico está dentro de la propia acumulación de capital. Entonces, ¿cómo plantearías eso? Porque no todo tiene que ver con el ahorro o con el cambio de energía. Hubo cambios tecnológicos, electrónica, informática, etc., que van por otro lado. Sí, realmente, como decía, confluyen muchas cosas en los 70. Uno de esos elementos que, yo diría, tiene tanta importancia como la crisis, la llamada crisis del petróleo, y digamos que se coloque sobre el primer plano, el hecho energético, es precisamente la disminución de la tasa de ganancia, no de la tasa de beneficio, que es lo que viene a dar lugar al nacimiento en los 80 de toda la lógica neoliberal. Y eso tiene que ver con que, incluso antes de la microelectrónica, ya venía dándose todo un aumento de la composición orgánica del capital bien importante, bien fundamental, ¿no? Digamos que hay dos tipos de cambios técnicos esenciales en el proceso productivo. Uno es el cambio, llamémoslo, en los factores de la producción materiales físicos, como es el caso de la maquinaria, los equipos, las herramientas, etc., y otro es el cambio técnico en el proceso de organización del trabajo. Desde las primeras dos décadas del siglo XX, con la organización científica del trabajo, ¿cierto?, la medición, todo este elemento de la antropometría, todo este tipo de cosas, el aumento de la productividad del trabajo había sido significativamente grande. En la Segunda Guerra Mundial, durante los 30 gloriosos, digamos, vamos a tener todo lo que conocemos como el sistema fordista de producción, que es un sistema en encadenamiento, que además surge de una lógica muy curiosa, ¿no?, y un personaje muy importante para el capitalismo, sobre todo para el capitalismo anglosajón, que es Henry Ford, ¿no?, que dice que los trabajadores, mientras caminen, no están produciendo, y viene todo el elemento de la producción en cadena. Sin embargo, ese hecho, y lo que significa, pues, digamos, en ese caso ya en los 50, lenta pero segura expulsión, si se quiere, de fuerza de trabajo por unidad de producto, es decir, que cada vez se necesite menos fuerza de trabajo, empieza a generar problemas en la tasa de beneficio, que además no es nada nuevo, como lo digo yo ahí, tanto Keynes como Marx habían señalado eso como una consecuencia lógica del capital. ¿Qué es lo que sucede en los 70? Que se dispara precisamente con la crisis del petróleo y el aumento del precio de la energía. La tasa de beneficio se viene realmente y se reduce significativamente. ¿Cuál es el intento de rescate, pues, digamos, del capital? El intento de rescate del capital viene con todo lo que conocemos, como el proceso del neoliberalismo, que es un poco sacarle, digamos, a la propiedad social representada en la propiedad estatal de muchos sectores, sobre todo en los sectores más asociados con la modernidad, en el caso de las telecomunicaciones, por señalar un solo ejemplo, y dárselos al capital, ¿no? El otro fue el proceso que se inicia en los 80, que es un proceso lento, pero seguro que nos trae hasta acá, que es el de la deslocalización y la desindustrialización de los países periféricos. Digamos que el modelo del capital en los 50 tenía, digamos, como una utopía hacer en cada país una especie de centro capitalista pequeñito que las multinacionales tenían ahí sus factorías, generaban sus productos para el mercado interno de cada país, ¿no? Creo que la CEPAL y los procesos de industrialización por sustitución de importaciones están dados frente a lo que ellos consideraban que era el modelo. Creo que nosotros tuvimos aquí en la zona industrial también, ¿cierto? Todo este tipo de ensamblajes, de televisores, de lavadoras, de automóviles, etcétera, etcétera. Aquí es lo que en los 80 empieza a desmontarse. Y empieza a desmontarse, pues, porque obviamente se pasa un proceso en el que las unidades por capacidad instalada pueden ahorrar costos significativamente, que va a terminar el proceso de deslocalización y ataca los salarios de los países del centro. Lo que se le puede pagar a los chinos, lo que se le puede pagar a filipinos, lo que se puede pagar en Taiwán, pues es una parte ínfima, que compensa las rentas de localización, que significa trasladar los insumos y después trasladar el producto nuevamente a los países del centro. Y entonces ese es otro cambio importante y es un cambio que empieza, digamos, la manera de rescatar la tasa de beneficio es acelerar, curioso y paradójicamente, ese proceso de expulsar fuerza de trabajo del proceso propiamente industrial y material, que ya se veía en los 50, los trabajos de Bell en los Estados Unidos con el postindustrialismo, creo que es claro, ¿cierto? Digamos, ya él empieza a decir, ah, entramos en una sociedad postindustrial, que además es lo que va a dar lugar a todos los postmodernismos y a los postcapitalismos. Toda esta fase de post tiene su origen precisamente en el trabajo de Bell, cuando Bell se da cuenta que cada vez la ocupación de la fuerza de trabajo se orienta hacia el sector servicios, hacia la tercerización. En Francia, la inturaín también va a representar, digamos, ese tipo de pensamiento, digamos, ese tipo de conciencia, si se quiere, que para mí, digamos, lo que serían las visiones críticas del pensamiento, lo ha minimizado, ¿no? Y todavía se sigue sosteniendo que hay unos teóricos de la izquierda que hablan del fin del trabajo, no, no se trata del fin del trabajo, no, se trata de si es importante o no es importante que la base material se cree cada vez con una menor cantidad de fuerza de trabajo. Es decir, si esto que dio lugar a la discusión entre aumento de la composición orgánica o la composición técnica, pero no la orgánica, etcétera, etcétera, que creo que se desvió en ese sentido, nos impide pensar todos los efectos que tuvieron lugar precisamente sobre ese desarrollo tecnológico que cada vez es más consciente, ¿no? La robotización es un proceso real. Y ahorita el hecho de que en los países del centro capitalista, inclusive en los países nuestros, pero por otras razones, la fuerza de trabajo en el sector secundario, en el sector industrial, está alrededor del 10, 12%, con una tendencia a bajar. Incluso en países de nueva industrialización, como es el caso de los asiáticos, parece que no representa nada, digamos, para mucha gente desde el punto de vista crítico. Algunos consideramos que sí. Pero bueno, esa es, diría yo, la otra gran pata del problema. La otra gran pata del problema es cómo se rescató precisamente, no digamos ya en la tasa de beneficio, como cómo se compensó esa disminución real de la tasa de beneficio por un aumento en las masas de ganancia, que fue centralizando y concentrando el capital en unas dimensiones que no se han visto y que además sigue teniendo lugar. Si uno mira todos los procesos, por ejemplo, en el caso de la industria automotora, si ustedes miran las marcas de los 50 y cómo fueron absorbiendo las unas pocas a nivel mundial y eso en la mayoría de sectores de alta tecnología, uno creo que encuentra una respuesta a eso. Ahora, si se miran las estadísticas de Forbes, uno va a encontrar que el número de mil millonarios y la distancia entre los mil millonarios y el resto de la sociedad ha ido aumentando significativamente. y no porque la tasa de ganancia se haya recuperado, la tasa de beneficio yo creo que sigue en descenso, pero las masas de ganancia sí. Me parece que te iba a hablar de eso, porque esa diferenciación, esa notación me parece que es clave, porque una de las soluciones para la crisis del modelo que llamamos Fordista, una de las soluciones fue justamente el poner, ya se había dado esa discusión, poner el énfasis más en el volumen, en la masa de ganancia que en la tasa. Y obviamente cuando hay concentración y centralización del capital, efectivamente desde el punto de vista social y hasta cultural, interesa muchísimo la masa de ganancia. En un capitalismo de, entre comillas, de libre competencia, de mediana y pequeña empresa, la tasa es importante para cada uno de ellos. Pero cuando uno tiene una centralización, una concentración y centralización, pues en realidad es la masa lo que va importando más. Pero, iba hacia un punto, porque allá hay un cambio grande. Lo de la escuela llamada la regulación francesa, introduce la idea de que hay una fase del capitalismo, que es la que identificamos con el fordismo, taylorismo-fordismo, que se caracteriza porque es un capitalismo regulado, la intervención del Estado es fundamental. Y es un capitalismo muy nacional. Muchas cosas se ven después que es la globalización, pero, al mismo tiempo, el retiro del Estado de su capacidad de intervención y regulación. Es decir, si algo caracteriza la nueva etapa es la pérdida de importancia de la contratación como figura jurídica, contratación laboral, y la reducción de salarios, que va de la mano de un proceso de crecimiento del desempleo abierto y disorazado y una reducción del empleo y de la utilización de la mano de obra. En ese sentido, yo me pondré de acuerdo con que hubo un cambio a partir de los 70, pero la parte de la energía y del petróleo no es, me parece a mí, el eje de ese cambio, porque lo que vimos fue una reorganización de las relaciones sociales. Ahora, yo voy ya para terminar con otro tipo de preguntas, ya más de la orden metodológico. A veces me parecía entender que en realidad el gran cambio ocurre en el 73, casi que el comienzo del fin del capitalismo y que se aplazó hasta nuestros días, sin embargo, en otros momentos, me parece que das a entender es que hay un cambio de un patrón de acumulación hacia otro patrón de acumulación, digamos, del fordismo al post-fordismo, que llaman algunos. En todo caso, habría una nueva etapa. Algunos dicen, así como hubo otra etapa del capitalismo, si ahora hay un punto de inflexión, vamos es para otra etapa del capitalismo. Eso está en discusión, porque la pregunta ahí metodológica y de fondo sería, a tu juicio, hay una lógica o una dialéctica del capitalismo, del capital, que nos permita decir que es una fase histórica perecedera o efectivamente, como quienes lo analizan desde el fin de la historia, en realidad lo que puede haber es cambios dentro del capitalismo, porque no hay otra posibilidad para la humanidad. Bueno, eso sí toca ya con el problema de la energía y el petróleo. Pero, ¿cuál sería tu enfoque en torno a eso? No, realmente yo no creo que haya un fin natural predeterminado del capitalismo, como no creo que haya una continuidad y una eternidad del capitalismo. Creo que cuando llegan los 90, sobre todo después del gobierno de Clinton en los Estados Unidos, cuando se publica el fin de la historia, ¿cierto? Y se llega al convencimiento de que hemos entrado en el reino de los mil años, ¿no? O sea, de alguna manera los norteamericanos dijeron el sueño de Hitler lo vamos a cumplir nosotros. Yo no creo eso tampoco. Creo que los sistemas sociales son contradictorios, pero realmente su fin o su prolongación depende de la correlación de fuerzas. Si son relaciones sociales contradictorias, ¿no? Como decían algunos analistas de los modos de producción, si son modos antagónicos. y yo creo que los antagonismos se están profundizando mucho. Y lo que sucede es que el antagonismo clásico entre el trabajador de fábrica de Oberol, como decían alguien de cuello azul, y el capital en muchos sentidos deja de ser cierto. Alguien va a decir, ah, bueno, sí, pero es que ahora los de cuello blanco también son de cuello azul. Bueno, independientemente de eso y digamos de la diferenciación que pueda haber homogeneización, por lo contrario, en todo lo que son grupos, no solamente asalariados, sino buena parte del precariado, buena parte de las personas que están en la economía informal, incluso dentro de la economía informal con algún mediano ingreso. Me parece que la distancia, digamos, la asimetría en términos sociales, en términos de acceso a derechos, se está acelerando. el artículo nombra el estudio ese handy y que dice que las sociedades que tienen desigualdades muy elevadas son sociedades muy inestables. Y yo pienso que entramos en una fase en la cual la agudización de las contradicciones no solamente tiene una base cultural, solamente una base social, no solo una base de accesibilidad a los derechos, sino que desde el punto de vista de la materialidad mismo, creo que la crisis mayor es la crisis climática, creo que la situación de que definitivamente el 2023 se considere ahorita el año más cálido desde cuando se llevan estadísticas es un índice importante. Lo que está sucediendo en España ahorita, lo que está sucediendo en Barcelona que parece que tienen que llevar barcos con agua potable, creo que es una señal apenas. Lo que sucedió en Montevideo este año, lo que sucedió el año anterior, creo, si mi memoria no falla en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Son realidades materiales que nos obligan a repensar el problema. Pero a mí no me, no logra seducirme la tesis del informe Handi, ¿por qué? ¿Cuál es la sustentación? No, es un hecho histórico. A ver. Nosotros sabemos que hay una importante corriente de la teoría económica que incluso dice que la desigualdad no solamente es positiva sino que es la base del capitalismo porque es gracias a la desigualdad que se permite la acumulación de capital que es la posibilidad del crecimiento de la producción y de la innovación tecnológica si no quedaríamos en un estado estacionario de igualdad pero por lo bajo. Entonces, hay una teoría respetable que dice que la desigualdad no es problema. ¿Cómo sustenta eso? A ver, la desigualdad es un asunto de grados. El problema es qué tipo de desigualdad se soporta. Yo creo que nadie cree en la igualdad absoluta. La misma ley de la entropía está basada sobre el hecho de que lo igual no genera información. Es decir, la temperatura uniforme sería la muerte térmica. Pero es qué tipo de desigualdad y la desigualdad sobre qué. Si nosotros vemos, incluso en los países del centro, si nosotros estamos mirando la situación particular de ciudades como Los Ángeles y San Francisco, con los habitantes de calle aumentando, con el hecho de la gente que vive en vehículos que ya no tiene acceso a lo que es una edificación propiamente dicha. Si vemos ese tipo de situaciones tendríamos que empezar a preguntarnos qué grado de desigualdad aguanta una sociedad, porque ahí es donde está el problema. Lo que sucede es que se ha visto el caso de que normalmente las sociedades acaban por contradicciones muy fuertes, incluso implosionan, por llamarlo de alguna manera. Y si este es el caso y si se está acelerando ese tipo de fenómeno tendríamos que verlo. Que las sociedades aguantan cualquier grado de desigualdad y cualquier tipo de desigualdad es otra cosa. Pero el punto ahí va a una reflexión de fondo. Si es que reemplazamos el aporte paradigmático de Marx que dice que las contradicciones se basan es en la explotación, la explotación del trabajo. En este caso del capitalismo la explotación del trabajo y lo reemplazamos por la idea de que lo que motiva el movimiento histórico es la desigualdad no la explotación porque ya no habría explotación. Entonces habría que pelear era por la inclusión de los desiguales. Sería cambiar totalmente el paradigma del socialismo revolucionario de los siglos XIX y XX. Tendríamos que empezar a discutir qué entendemos por explotación. Cuando nosotros hablamos de explotación hablamos de toda la lógica del plusvalor. Es decir que la parte de la ganancia es trabajo no pagado. ¿Cierto? Supongamos, supongamos y en un ejercicio obviamente meramente intelectual, virtual que se diera un mundo absolutamente robotizado. Bueno, eso justificaría la propiedad privada y el hecho de que algunos apropien los factores de la producción en ese caso en su totalidad eso que representa con el resto de que no tenga factores de la que no tenga apropiación de factores de la producción de un lado. ¿Qué significa el uso de los recursos? ¿De quién es el territorio? Porque independientemente de la robotización seguimos necesitando materias y material de quién es la tierra por ejemplo y si eso es explotación no es explotación. Yo creo que digamos ese tipo de conceptos y el mismo Marx pues hablaba de la inteligencia general que es una forma de explotación es decir la apropiación de muchos de los recursos que han sido creados colectivamente es una forma de dominación en la cual está implícita la explotación en mi opinión. Si habría que ampliar o no el concepto de explotación tendríamos que verlo es decir si el uso por ejemplo de los recursos por parte de un grupo muy reducido de personas significa o no significa explotación no es creo yo cambiar el concepto de explotación por el concepto de desigualdad la desigualdad es una consecuencia no una causa en el caso particular la explotación si es una causa porque es la apropiación de algo que yo no generé en ese sentido tendríamos que ver por ejemplo la visión que tenían los pueblos nativos que ellos consideran que apropiarse la tierra es una forma de robo de dolo hacia el colectivo porque no fueron cosas creadas por quien las apropia no son no hay ni siquiera mérito pues para darle algún sentido a los liberales ahorita ahí está en la discusión de renta de la tierra claro bueno pero eso nos lleva a un punto que es el elemento básico de la discusión que se genera aquí a propósito de la periodización de la historia y ahí culmina tu artículo pero culmina es decir que tendríamos que esperar otra reflexión para dedicar otra conversación y es el tema de la subjetividad social revolucionaria porque todos han pensado Marx incluido que si hay un cambio en la historia pero que hay unos sujetos sociales que propician ese cambio entonces en estas mutaciones del capitalismo tendríamos que ver paralelamente cuáles son las mutaciones de los sujetos sociales para poder tener la esperanza en una transformación radical si yo creo que en ese sentido también nombramos un poco la parte de la esperanza que curiosamente en este momento parte de la fragmentación y del hecho que llamémoslo un discurso transformativo radical no haya tenido éxito digamos que la aparición del feminismo es total y absolutamente positiva el ambientalismo es total y absolutamente positiva los movimientos étnicos es total y absolutamente positivo la continuidad digamos de las lógicas de los trabajadores que siguen estando en el sector primario y secundario es total y absolutamente positiva lo que sucede es que creo yo y esa sí es una opinión muy personal muy subjetiva estamos desconociendo que todas esas desigualdades que valgan en el caso de las mujeres frente a los hombres en el caso de las poblaciones afro frente a las blancas en los países racistas etcétera etcétera están ignorando un hecho y es que hay una raíz común detrás de eso una palabra que se ha vuelto tabú después del discurso posmodernista de los metadiscursos y es la palabra capitalismo yo creo que hay un hecho común y es precisamente la estructuración de la sociedad alrededor de esa lógica de la ganancia de esa lógica de la apropiación privada que curiosamente acaba de triunfar en algunos países ¿no? no es que los impuestos son un rojo no hay nada más injusto que la justicia social etcétera etcétera pero creo que detrás de todo eso está esa raíz común y me parece que cuando todos nos identifiquemos en ese sentido quienes estamos porque debe haber y puede haber un mundo mejor las cosas necesariamente van a cambiar ¿no? el capitalismo no muere por sí solo el capitalismo tenemos que darle nosotros una muerte y ojalá un entierro de tercera categoría si es a la generación que nos sigue ahorita la de nuestros hijos más jóvenes y nietos ojalá porque creo que la especie está en peligro y por eso culminó el artículo diciendo que si no hay acciones contundentes ahorita eso es sinónimo de un suicidio colectivo ¿no? bueno muchas gracias y esperamos que esto sirva para la reflexión colectiva gracias a todos gracias